Pues mira, los escenarios cada vez se ponen más peligrosos, y esto porque lo digo, por los nombramientos que está haciendo Donald Trump. Esos son unos mensajes muy poco alentadores para México, respecto a la planificación que estaba haciendo y la visión que estaba teniendo sobre la ruta de la relación con Estados Unidos. Está dando un giro de 180 grados, lo que tendrá que hacer el gobierno de Claudia Sheinbaum, y no está ayudando mucho en este momento los mensajes que se están mandando desde el legislativo. ¿En qué sentido no están ayudando? Por ejemplo, el incorporar una Comisión Nacional de los Derechos Humanos en un procedimiento muy viciado, imponiéndose unas formas de elección terribles para un organismo que, si bien no forma parte del T-MEC, Carmen, sí forma parte de la estructura o del embalaje que se necesita para que el T-MEC funcione. ¿En qué sentido? Precisamente en el respeto a los derechos humanos y como un órgano regulador y vigilante de las acciones de gobierno que puedan estar dañando la sana convivencia en un país, y esa es tarea de la CNDH. Escuchaba con atención las entrevistas que has tenido, y en cuestión de economía, las presiones en Estados Unidos son grandísimas, y eso también va a incentivar mayores presiones a México. Por eso, una designación con tantos vicios te avisora también que pueden existir los mismos procedimientos turbios, no correctos, más bien políticos, de la designación de lo que se pretende hacer en el Poder Judicial. Por eso es una muy mala noticia, pero todavía es mayor, Carmen, porque desde el legislativo se estaba diciendo que podría venir una reforma al sistema tributario. Sin embargo, hoy en la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum estaba desmintiendo eso, que al menos en el primero o segundo año no se veía más que pequeños ajustes que se tenían que hacer. ¿Qué nos dice esto? Que están alimentando desde el legislativo declaraciones que no están ayudando a la presidencia y que no van a ayudar al Ejecutivo a que pueda desarrollar una estrategia. Sí, totalmente, hay que verlo, me parece que en estos escenarios, cómo es que los diferentes poderes y estructuras de gobierno institucionalmente van a favorecer y establecer puentes y fortalecer a México frente a los embates que vendrán de Donald Trump. Y en el caso del legislativo, Carmen, ¿cómo te explicas tú que estén diciendo los morenistas, Monreal en específico, que va a haber ajustes, que probablemente va a haber un ajuste en materia fiscal? Y diga hoy Claudia Sheinbaum en su mañanera que no, que esto no es así, que ni siquiera se ha pensado. Lo mismo está ocurriendo con las declaraciones de Claudia Sheinbaum quería a Rosario Piedra en la CNDH, cuando Claudia ha dicho, no, no es cierto, yo no quería a Rosario Piedra. Es decir, creo que aquí tenemos que ver el poder que está teniendo el legislativo. No, 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 digo que no es asunto suyo, sino que los senadores decidieron, un poco diciendo fueron ellos, así tan fraseado de no estuve de acuerdo, tampoco, ¿no? Pues no, pero el mensaje político es ese, ¿no? O sea, a ver, no es mi ventanilla, es la de enfrente, ¿no? Entonces, pues, bueno, eso te da pie a pensar y porque, a ver, una recomendación de por qué Rosario Piedra tiene esta estirpe desde su mamá de lucha social, y que lo mencionó dos veces la presidenta, no le daba pase automático para quedar. Aquí estamos viendo otra cosa, Carmen, aquí estamos viendo una negociación muy poderosa de los beneficios que pueden tener los legisladores, por ejemplo, de trabajo de familiares o de beneficios económicos a través de la CNDH. Aquí, tú, por ejemplo, ¿cuáles eran las principales recomendaciones que se emiten de la Comisión Nacional? Se emiten en materia de salud, por ejemplo, son de las más importantes. No solo, hubo también notas que referían al Ejército, que estaba tratando de negociar el Ejército para que se quedara Rosario Piedra porque era totalmente cómoda. O sea, son las menos que se han emitido, en efecto, pero aquí hay varios jugadores que se ven beneficiados porque una política como la de Rosario Ibarra se mantenga igual. Y una CNDH desinflada, desdibujada, sin capacidad, y con un gran elefante blanco, eso es muy favorable para algunos, pero no necesariamente para la presidenta. Y eso es lo que creo que hay que ver también. El gobierno mexicano necesita de instituciones fuertes para que estructuralmente puedan enfrentar un gobierno, un Estado mexicano puede enfrentar los embates políticos y económicos que van a venir y que ya se están anunciando con los nombramientos que estamos viendo desde la CIA, desde el Departamento de Justicia, desde el tema del Departamento de Estado, que es muy importante, incluso desde las decisiones en materia ecológica también, el EPA, que va a tomar medidas y va a prevalecer las decisiones empresariales frente a las decisiones en materia de ecología o de medio ambiente. Entonces, digamos que el escenario, el primer escenario que tenemos es que va a ser embates muy poderosos y fuertes por parte de Donald Trump a México. Eso es, y no solo desde la presidencia, eso es muy importante, sino que cada uno de los nombramientos que ha hecho significan un hoyo negro para México en el que tiene que trabajar poderosamente desde el medio ambiente, desde el tema económico, desde el tema de justicia, que tiene que ver con cárteles, pero no solo con cárteles, sino también con robo de hidrocarburos y también con trata de personas, desde la migración. Entonces, son demasiados frentes. Y acordémonos que Donald Trump miente con la verdad, es decir, va diciéndonos lo que va a hacer en su agenda, aunque parezca imposible. Y la radicalización de su gabinete nos habla de cómo va a entrar en choque natural ideológico con el gobierno mexicano, en principio, con Latinoamérica, con varios países de Latinoamérica, va a haber un choque, y eso también perjudica mucho. Y no solo veamos el tema de las remesas, por ejemplo, no nos hemos puesto a analizar si graba las remesas, que es una de las amenazas que tuvo cuando fue su gobierno. Grabar las remesas sería un golpe fulminante para México, siendo el segundo lugar de ingresos económicos en el país. Y si las graba, no solo sería el freno, sino también sería una forma de ubicar a los migrantes que podrían ser foco de ser sacados del país. Entonces, vamos a ver una movilización también humanitaria muy fuerte, que significó el retorno de mexicanos y también la estancia de migrantes en nuestro país va a crecer de otros países. Es decir, la conformación que estamos viendo, Carmen, son en tres niveles. El primero, el económico, sin lugar a dudas. El segundo, el migratorio. Y el tercero, el justicia. Pero con un choque frontal desde todos los ámbitos, no solo de la presidencia. Así lo estás viendo, entonces. ¿Y qué estaremos observando en términos de ejercicio de poder en México? Porque al final de cuentas tenemos un congreso en donde están estas mayorías, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y tenemos una presidencia de la República, etcétera. ¿Duelo de poderes estás viendo, María Dalia? Sí, eso es un gran problema, Carmen, y ese es creo que uno de los escenarios más preocupantes desde México que tendríamos que analizar. ¿Qué tanto la presidenta está logrando crear puentes sólidos en donde sea el Estado mexicano el que esté tomando las decisiones y no sean grupúsculos dentro del Congreso los que están tomando decisiones y generando presiones en un aparente nombre a nombre de la presidenta? Este es el primer análisis que tendríamos que hacer y que tendría que ser un foco rojo. Si esto no es así, si solamente ha habido la utilización del nombre de la presidenta para ciertas declaraciones que no han sido favorables, entonces no estamos teniendo ningún foco rojo. Pero hasta ahora estamos viendo un poder legislativo que no está necesariamente en sintonía con lo que está diciendo Claudia Sheinbaum, que estamos viendo dos representantes de Morena muy empoderados tomando decisiones y presionando a los propios legislativos a tomar esas decisiones, que no necesariamente van en sintonía con el Estado mexicano. Y vemos decisiones que van a tomar a corto plazo, que es el presupuesto que se presenta, por ejemplo, que ese es un mensaje muy importante que se tendrá que enviar porque es el andamiaje de lo que será el próximo año en la administración pública. Ese es muy importante. ¿Cómo va a ser la negociación desde el gobierno de Claudia? ¿Lo va a lograr o van a mantenerse empoderados algunos grupúsculos de Morena? ¿O estamos viendo que está sobrepasando su poder legislativo frente al Ejecutivo, junto con un poder judicial muy disminuido por todo lo que ya hemos platicado antes, Carmen? Entonces, ese es el primer foco rojo. El segundo foco rojo que podemos ver es la política hacia Latinoamérica. En este momento también, además de cómo tenemos que estarnos preocupando, cómo se están generando ya los escenarios, Claudia Sheinbaum decía que ya están viendo qué impacto podría tener los aranceles, cómo podríamos solventar algunos problemas económicos ante un posible cierre de fronteras. Se lo ha declarado. ¿Cuál es nuestra mirada? Nuestra mirada es voltear hacia Latinoamérica porque no somos autosuficientes en muchos de los productos que consumimos. Entonces, solo podrían ser nuestros proveedores Latinoamérica y parte de Europa. ¿Cómo vamos a poder solventar una posible confrontación tan directa si tuviéramos un cierre de frontera, por ejemplo, en lo económico y en lo político? Y el peor de los escenarios, Carmen, que podría darse y que existen los recursos legales, los tiene Estados Unidos porque tiene legislaciones extraterritoriales, sí consideran y justifican ante el Congreso, que ya lo domina Donald Trump, que los grupos criminales mexicanos, no solo narcotraficantes, los grupos criminales mexicanos son terroristas, tendrían la capacidad y la posibilidad por un asunto de seguridad nacional estadounidense intervenir en México bajo esa premisa, incluso con militares. ¿Sería un extremo? Sí. ¿Posible por Donald Trump? No, posible, no podríamos descatarlo, tenemos que poner todos los escenarios, incluso los más difíciles. Entonces, tenemos que ver, si se cierra la frontera, no solo es que perdamos económicamente, es también un asunto de consumo de alimentos, lo que también estaría en riesgo. Es decir, son varios problemas los que enfrentamos en varios ámbitos y en varios universos, y que es cada vez más preocupante conforme avanza las designaciones del gabinete de Donald Trump, Carmen. Y es muy preocupante. Está dando un giro la política, o deberá de dar un giro la política de Claudia Scheman y del Estado mexicano. Y ahí, el legislativo, creo que por ahora queda mucho a deber. Por ahora queda mucho a deber. Pues, Maridalia Gómez, te aprecio mucho que estés aquí esta mañana de viernes, pues con todo este análisis de todos estos escenarios que son los obligados para discutirse, para analizarse y para imaginar todo el rango de posibilidades, de lo menos mal a lo peor y todo lo que pueda venir enfrente. Maridalia, gracias por estar aquí esta mañana y buen fin de semana. Al contrario, Carmen, gracias a ti, autoauditorio, y muy buen fin de semana. Igual para ti.